Familias campesinas, víctimas del conflicto armado de los departamentos de Bolívar y Sucre, recibieron más de mil hectáreas por parte de la Agencia Nacional de Tierra. Los campesinos de los Montes de María le agradecieron a la Agencia Nacional de Tierra, que le sigue cumpliendo a los agricultores. Escuchemos a Dagoberto Guzmán, campesino de San Jacinto, Bolívar, el cual se siente contento porque su asociación ya podrá tener un predio propio. No solamente para mí, sino para toda la organización a Progrupuente y el campesinado de San Jacinto. Significa una oportunidad para el desarrollo de nuestro municipio en lo relacionado a la agricultura. Milek Agámez, coordinadora de la Oficina Territorial de la Agencia Nacional de Tierras en Sucre, Córdoba, aseguró que con estas tierras se benefician 532 familias y que de esta manera se cumple con la Reforma Rural Integral. Hacemos posible la Reforma Rural Integral, trabajando con campesinos de la región que también son víctimas del conflicto armado, que se dedican a cultivos de pan coger, pero que también se dedican a cultivos novedosos como la flor de Jamaica. Seguimos haciendo posible la Reforma Rural Integral en el Caribe colombiano. En total, la Agencia Nacional de Tierras entregó 17 predios que suman 1,053 hectáreas de tierra a 12 asociaciones campesinas de Bolívar y Sucre. Señal de la mañana, conectados con Colombia. Señal de la mañana, conectados con Colombia.